Hola amigos, un gusto en saludarles, bienvenidos al programa Despertando la Verdad. Estamos con Cristina, psicóloga social, y nos está hablando de este tema que es tan importante, de buscar grupos de autoayuda. Precisamente el título del tema es ¿Cómo buscar ayuda o dónde? Pero, bienvenida Cristina primero. Gracias. Y, honrar para sobrevivir, esta frase que tenés, ¿qué significa? ¿De qué se trata? Bueno, primero, antes de seguir con ese tema, les voy a decir algo importante. Que si usted va a buscar ayuda, tiene que entender bien claro esto, que no es excluyente, si usted desea poner a su familia a salvo, dejar al agresor de lado. Porque normalmente, todas las ayudas tienden a ayudar a la víctima. Está bien, es perfecto para que ella entienda, para que ella levante su autoestima. Pero, ¿qué pasa? El agresor queda en casa. Entonces, no es excluyente buscar ayuda. Tiene que buscar ayuda la familia. ¿Por qué? Porque la terapia de grupo o la ayuda espiritual le van a brindar apoyo, van a aumentar los recursos externos. Es decir, va a... para que usted entienda lo que le está pasando, pero como familia, no como individuo. El clima de una casa violenta, y fíjense que digo el clima de una casa violenta y no digo de un hogar, porque un hogar es otra cosa, tiene otro significado. Está contaminado de aromas nocivos que enferman a todos los integrantes de la familia. Se respira amargura, dolor, rencor, ira, burla, desprecio, frustración, enfermedades, carencias afectivas. Es un lugar donde la conducta y el lenguaje de cada integrante afecta al otro a la vez que es afectado. Honrar lo que se ha hecho para sobrevivir. Yo le quiero hablar en forma especial a aquellas personas que fueron heridas en la niñez, y le estoy hablando al agresor y a la víctima. La vergüenza y la ira. La vergüenza y la ira son interactivas, siempre están juntas. La ira de dónde surge, de la vergüenza, de lo que me pasó. ¿Y qué hace esto? Impide que se conozca a la persona como ella. La ira y la desconecta del resto, de los demás. La vergüenza tiene que ver con mi valía. ¿Qué pasa? No valgo nada. Entonces, como no valgo nada, otros pueden hacer lo que quieren. La ira que sufre, que tiene la persona, tanto la víctima como el victimario, está mal dirigida. Tiene que ver con la raíz. Porque nunca ha podido expresar lo que ha pasado. Y los recuerdos aparecen. Muchas veces he hablado con algunas personas y están haciendo algo, están limpiando, y le vuelve ese recuerdo, y de pronto estalla, y de pronto reacciona mal. Es decir, vuelve. A veces pueden pasar años, pero personas muy grandes, tristemente tengo que decirlo, he hablado con personas hasta de 75 años de edad, que han tenido esas heridas, esas raíces, de las cuales no se han podido recuperar. Después podemos hablar del enojo. Pero eso lo vamos a dejar para el próximo micro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cristina. Y este tema de honrar para sobrevivir y de dónde surge la vergüenza y toda esta situación. Bueno, tenemos que remontarnos allí en el libro de Génesis, en el capítulo número 3, en el versículo número 7 hasta el versículo número 10. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, usted conoce esta historia. Toda esta situación que estamos hablando, de la ira, del enojo, de toda esta situación, y usted ha estado sobreviviendo hasta este momento. Bueno, ¿cuál es el verdadero problema de toda la situación de violencia que se sufre, y sufren las familias, sufren las casas, los hijos, las esposas, los esposos, los abuelos? ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es lo que encontramos aquí en Génesis. El hombre se escondió de Dios. ¿Por qué se escondió de Dios? Porque le dio las espaldas a Dios. Dios siempre buscando al hombre, así como Dios buscó a Adán en el huerto, a Adán y Eva, Dios te está buscando a ti. Porque tal vez tú estás escondido y no quieres que se sepa, no quieres que nadie lo sepa, prefieres mantenerlo en oculto, pero has sobrevivido hasta ahora. Pero Dios te está buscando y te está preguntando, ¿dónde estás tú? Porque Él te ama, porque Él quiere hacer de ti una nueva persona, una nueva criatura. Tal vez tú eres el agresor o tal vez tú eres la persona agredida. No importa, Dios te busca a ti. Para Dios no hay acepción de persona. Esto no es una enfermedad, esto Dios lo llama pecado. Y este pecado viene porque tú te has alejado de Dios. El abandono de Dios produce en la vida de las personas todas estas situaciones de amargura, de violencia y todo lo que hemos estado comentando en estos programas. ¿Quieres tú realmente contestarle a Dios y decirle dónde estás, cuál es tu situación? Pero sin echar culpas a nadie. Porque el hombre dijo, la mujer que me diste me dio y yo comí. La mujer dijo, la serpiente me engañó. Nadie quería ser responsable. Pero en toda esta situación cada uno tiene una parte de responsabilidad. Solo Dios puede curar las heridas. Él es el que venda las heridas. Él es el que cura. Tal vez esta llaga solamente la va a curar Dios y nadie más. Por eso tienes que ir a Él. Te invito entonces para que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Y tengo este material que se titula Vida y Esperanza para las Personas que Sufren. Tal vez tú estás sufriendo. Este material es muy importante porque tiene una especie de devocional que dura cuatro semanas donde tú puedes contestar las preguntas que están impresas aquí y de esta manera poder llegar a un final feliz. Este material estará disponible en los estudios del canal y puedes pasar a retirarlo en forma totalmente gratuita. Si necesitas ayuda, por favor, los números telefónicos y la dirección electrónica están saliendo en pantalla. No tengas miedo de consultar. Estamos a tu disposición para ayudarte. Que Dios te bendiga ricamente.